bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de certificación PL300 analista de datos con Power BI crear informes paneles y administrar conjuntos de datos y espacios de trabajo bienvenidos yo soy Francisco José Carrasco soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia la parte inferior puedes ver algunas de mis certificaciones entre ellas por supuesto de la que estoy estoy impartiendo la formación ahora también puedes ver aquí mi dirección de linkedin para hacer este curso se necesitan tener conocimientos medio avanzados de Power BI en este curso vamos a ver cómo nosotros visualizamos los datos cómo podemos crear paneles vamos a mejorar los informes para la usabilidad así como identificar paneles los paneles y las tendencias además de administrar conjuntos de datos y crear y administrar espacios de trabajo hasta aquí este vídeo sobre la certificación de analista de datos con Power BI crear informes paneles y administrar conjuntos de datos y espacios de trabajo espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre la esta certificación de analista de datos con Power BI haz clic en el botón y acceder al curso en Open WebBinage